¿A que no sabías que al cocinar puedes formar compuestos químicos perjudiciales? ¿Quieres saber cómo evitarlo? ¿Queréis saber lo que puede hacer la química para combatir al VIH y al virus del ébola? ¿Sabías que en el interior de tu tablet existen varios circuitos integrados? Uno de ellos es el encargado de detectar automáticamente el giro de tu tablet. ¿Sabías que la nanotecnología nos permite fabricar materiales flexibles para protegernos de la radiación ultravioleta? ¿Crees que nuestro estilo de vida es compatible con la fauna? ¿Sabías que el 30% de los pacientes con epilepsia no tienen ningún tratamiento eficaz? ¿Sabéis que el suelo es una mezcla de materiales vivos e inertes que desarrollan una actividad frenética? ¿Qué conoces sobre los dos grandes accidentes nucleares que han asolado el planeta en los últimos 30 años? El accidente de Chernobyl y el accidente de Fukushima. ¿Sabes cómo funciona un moderno microscopio electrónico? ¿Quieres saber cómo funciona un coche de hidrógeno con energías limpias? ¿Te interesa la ecología? ¿Quieres saber por qué sin química no hay ecología? ¿Que no sabías que algunos productos que podemos encontrar en supermercados, como el sucedáneo de Angula, han sido desarrollados por investigadores del CSIC? Hola, soy Rosa Delgado, trabajo como postdoctoral en el Instituto de la Grasa, en el CSIC, en Sevilla. Soy Javier Rojo, investigador del Instituto de Investigaciones Químicas del CSIC, en la isla de la Cartuja, aquí en Sevilla. Soy Pieda Brox, investigadora del Instituto de Microelectrónica de Sevilla y soy diseñadora de circuitos integrados digitales. Mi nombre es Mauricio Calvo y trabajo en el grupo de materiales ópticos multifuncionales del Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla. Soy Manuela de Lucas, investigadora de la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Soy Manuel Álvarez Dolado, científico titular del CSIC y trabajo en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa en Sevilla. Soy Carmen Hermosín, profesora de investigación en ciencias agrarias del CSIC. Mi nombre es Rafael García Tenorio, soy vicedirector del Centro Nacional de Aceleradores. Soy Asunción Fernández, investigadora del CSIC en el Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla. Soy Juan Pedro Holgado Vázquez, científico de la Unidad de Catálisis para el Medio Ambiente y la Energía del CSIC en el Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla. Me llamo Juan Martínez Armesto, soy doctor en Química y trabajo en el CSIC, especializado en la protección de los resultados de investigación. Si quieres que hablemos de estos temas, si quieres saber más, te invito a charlar de la Noche Europea de los Investigadores. Te espero el día 25 de septiembre de 2015 en Sevilla. En Plaza Nueva, hablaremos de muchas cosas interesantes. Nos vemos allí.